¿Qué es lo que supone que los niños se sientan niños? Pues mira, lo que supone es que los niños se sientan niños. Estamos hablando de niños con una discapacidad física muy importante, les impide el desarrollo personal, como niños que son, y luego, evidentemente, una serie de problemas asociados a esa pérdida de marcha, problemas de escoliosis, problemas fisiológicos, al final, algunos de los problemas llegan incluso a condicionar su esperanza de vida. Con lo cual, lo que tenemos es un dispositivo que les da la capacidad de ponerse de pie, de caminar, de jugar, de moverse espacialmente, de relacionarse con otras personas, y por tanto, tiene un impacto, por un lado, físico, lógicamente, de rehabilitación, y por otro lado, psicológico, de desarrollo personal, importantísimo. Bueno, es que la tecnología, la innovación, siempre tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas. Siempre ha sido así. El progreso de nuestra sociedad se debe, precisamente, a un desarrollo tecnológico innovador. Ese es el papel de la tecnología, y por tanto, eso es lo que tenemos que potenciar. Y, evidentemente, si llegamos a cumplir esas necesidades, podemos llegar a tener una mejora de nuestra calidad de vida. Bueno, es un enorme orgullo. Desde luego, es una organización que tiene unos valores de humanidad, de solidaridad, en los que, realmente, todo lo que nosotros estamos trabajando en todos estos años, pues tenemos una clara confluencia. Nosotros trabajamos, precisamente, para mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso, de niños, de familias, que tienen una problemática muy grave. Darles ese puntito de esperanza y de mejora de su calidad de vida es nuestro papel, a través, en nuestro caso, de la tecnología. Tener el reconocimiento de Cruz Roja, que, precisamente, tiene todos estos valores en su sello, en su firma, pues reafirma que todo lo que estamos haciendo va por el buen camino, y, por tanto, es un enorme orgullo. ¡Gracias!